Bueno, como vos dijiste, siendo las 5 y 45 horas, se produce un accidente en ruta 7, kilómetro 602, entre un camión y un vehículo Chevrolet, y un camión a Scania con mosquitos, o sea, del tipo mosquito que transportaba auto. El auto se dirigía desde Mendoza hacia Buenos Aires, y el camión en sentido contrario, o sea, desde Buenos Aires hacia Mendoza. En sí fue un roce, con el camión se sale de la carpeta asfáltica, volcando en la parte del préstamo, y el auto queda volcado también en la parte del préstamo. Eran 4 integrantes masculinos, todos mayores de edad, que venían de ver el partido deportivo Morón con el club atlético River Plate. Y bueno, la tarea que nos tocó realizar fue inmovilizar a dos, dos ocupantes masculinos, uno con un fuerte traumatismo en su brazo derecho, y politraumatismo en su cuerpo, golpes internos, y como así también el otro ocupante. Esos dos fueron trasladados al hospital Enrique Carrosi. Los otros dos personas que eran más jóvenes, bueno, presentaban lesiones leves, nada más. José, bueno, las dos personas que recibieron estas heridas, ¿se fueron llevadas a Río Cuarto después? Bueno, desconozco, Rocco, desconozco. Pienso que sí, digamos, por los tipos de golpes, digamos, internos, tal vez, para un mejor estudio. ¿Se puede hablar algo de gravedad, alguno de los ocupantes del auto? Y uno, uno tenía su brazo bastante comprometido, o sea, con politraumatismo Mario en su brazo, y bueno, pero todos en el lugar respondieron perfectamente, digamos, a las consultas que le fueron haciendo los rescatistas. ¿Cuándo ustedes llegaron, la visibilidad era normal? Sí, sí, era normal, o sea, ya había amanecido, y bueno, fue un sector de curva. ¿Esto significaría que por ahí el cansancio jugó una mala pasada? Sí, por ahí puede ser, no es cierto, lo más probable, pero bueno, son todas conjeturas. Ya la gente criminalística de la policía se abocará a eso. ¿Con cuántos hombres actúan bomberos, José? Bueno, concurrimos con tres dotaciones, la ambulancia y la unidad 21, luego la chata, con tres bomberos y el camión con tres bomberos. Bueno, un balance de lo que ha sido esta inauguración este sábado. Bueno, Roque, gracias por la pregunta, y bueno, muy felices, toda la familia bomberil, de haber pasado una jornada realmente inolvidable, que quedará por siempre en la memoria de todos los que participamos. Muy feliz, digamos, porque el pueblo nos acompañó. Agradecerle a todos los que vinieron a visitarnos, como todos los cuarteles vecinos, agradecer al cuartel de General Levalle, que fue lo que nos cubrió la guardia en el momento de nuestro acto y nuestra cena. Agradecerle a todos los que trabajaron para que esto saliera, digamos, dentro de lo pactado. A toda la gente del servicio, que realmente a los asadores, que todos lo hicieron, digamos, con un profesionalismo admirable. Bueno, errores seguramente hemos cometido, pero bueno, esperemos que la gente nos sepa disculpar. Y bueno, redondeando todo, creo que lo más importante es que todo, tanto por partidos, comisión directiva, bueno, estamos muy agradecidos de toda la gente que nos acompañó. ¡Gracias!